Buenos días bellezas, les cuento que han pasado como dos días creo desde la última vez que les grabé pero bueno, hoy ya es lunes, feliz inicio de semana para mí, no sé para ustedes cuando vean este video pero bueno, les cuento que ya no les grabé nada ayer domingo, ni el sábado creo no hice mucho, la verdad, ayer llevo al parque Alice bueno, la verdad que sí, fui a Target y fui otra vez que sí a Rose y a TG Maxx porque quería buscarle a Alice, comprarle una pelota porque cada vez que vamos al parque y ella ve a un niño con una pelota y ya se lo quita, o sea, quiere y así entonces bueno, ya la van a ver, ahí anda jugando, miren ella va miren, ahí anda jugando ella con la pelota que se la compré en Target, le gustó muchísimo y compré dos, ah no, compré tres cosas que ya les voy a mostrar que me tienen muy emocionada muy contentos, unos cambiesitos así, ya les voy a mostrar lo primero es este, así para que vean bien con buena luz es este jarrón, Dios mío, qué hermoso, lo puse de una vez pero bueno, tengo que comprar unas florecitas, unas espigas, algo que vaya acá, es de cerámica, está espectacular este yo lo compré en TG Maxx, me costó 16 dólares, lo amé demasiado y ahora miren esta belleza que compré, oh bien, estas flores, esto lo puse mientras tanto para ver más o menos cómo se podría ver pero estas flores no van, estas les voy a botar porque ya están todas, miren, feas, son de todo un dólar de un día unas fotos que les hice a Alice pero mirenla, bien, o sea, quiero que vean el jarrón Dios mío, miren esta belleza esta la compré en Target, en la sección del dólar costó 5 dólares, me pareció súper bien y habían en, y está en este color y en otro que es como azulito, verdecito, no sé pero de verdad, esto, oh, lo amé demasiado con mi vida y también es de cerámica y ya por último, saben que yo había comprado solo estos dos sabores ah no, estos dos sabores, el de Salt Caramel y el de French Vanilla y ahora compré este de Hazelnut lo compré ayer en, creo que fue en el Ross sí, en el Ross y listo hoy ya estoy arreglada ya me bañé, me puse una gorra porque ayer en la noche me lavé el cabello y no sé, todavía no sé si me voy a dejar la gorra pero no, no me gusta estar como ¿qué haces mi amor? con la, con el cabello así pero me toca hacer mercado porque literal no tengo nada, nada, nada para hacer almuerzo hoy entonces dije, prefiero ir en la mañana que hacer cualquier cosa, no sé, inventarme o algo así que ir en la, como más tarde, más gente y así así que bueno, ahorita son las 8 y media me voy a poner a hacer desayuno, mi café y tengo que limpiar esa de vera que Dios mío yo no sé por qué no lo hice ayer pero bueno, se me olvidó mostrarles porque la bolsa la tenía en la entrada pero también compré este set de cucharas y eso porque ya me hacían falta y me encantaron los colores o sea, miren qué lindos son amé demasiado estos también los compré en TG Max y me salieron en a ver en 9.99 y bueno, ya me quité la gorra me hice una cola porque no sé me molestaba como la gorra ahorita me voy a maquillar un poquitico creo, no sé y ya, pero ya son las 8 y 43 Dios mío y necesito limpiar miren este desastre de nevera que hay de verdad necesito limpiarlo quiero más adelante comprar como organizadores para la nevera pero bueno, mientras que no los tengo tengo que tratar de mantenerlos como lo más lo más ordenado posible así que me voy a poner a hacer eso ahorita botar lo que tengo que botar porque no me gusta hacer mercado y meter todo como con lo sucio no, no sé por qué no lo hice ayer pero bueno X vamos a hacerlo ahorita acompáñenme a limpiar la nevera la verdad y a y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. Amo demasiado. Estoy... Tengo esto horrible. Estoy en la parte de las velas porque quiero... se me había olvidado pero ahorita que pasé me acordé necesito una vela como blanca o beige para ponerla... ah... estoy viendo algo que me encantó llevar. miren esto... qué lindo. Miren. Qué bello. me encanta. Como para los días, llevar los días. está súper nice. Bueno, para ponerlo en la mesa donde está el mesón... Así que voy a ver si veo una así como bellecita blanquita que no sea grande Porque ese espacio es, o sea, la tabla esa que ahorita en lo que llega a la casa se los muestro no es muy grande Así que, ajá Miren estos estilos así súper como minimalista, asterix, Dios, asterix, yo Qué belleza, Dios mío, miren, amo Listo, ya llegamos a Hobby Lobby Tardé como 25 minutos y realmente no estaba lejos Solo que, bueno, ya es hora de tráfico, ya son las 4 y 19, entonces, bueno Pero ya estamos en Hobby Lobby, en el anterior vlog creo que vine Así que había entrado todo un dólar, sí, mi amor, qué lindo Pero no, porque las flores que hay ahí se ven demasiado falsas Entonces dije, ay, no, ¿para qué buscar más? Voy a buscar aquí de una vez a ver qué consigo Y ya les muestro Miren, para el jarrón de la mesa quiero algo como así, que sea como alto Yo creo que algo así sería como perfecto, creo yo Vamos a ver en qué precio están, porque esto está en 11.99 Ay, no, Dios mío, no sé qué hacer No sé, pero quiero algo como así, ya va, no sé Miren, estas, obvio las tendría que cortar Pero yo no sé, estas tienen descuento, pero no sé si esto es como de otoño Yo creo que sí, pero es algo como así, ya va Listo, ya salimos de Hobby Lobby No les grabé nada Porque llegué, llegué y mi mamá me llamó Entonces le estaba mostrando lo que iba a comprar y eso Pero bueno, les voy a mostrar rapidito Y ya me voy a la casa, qué calor Ajá, ok Entonces, aquí está Esto, obviamente primero quiero ver cómo se va a ver Y si no me convence, bueno, vengo y lo regreso Lo primero es esto ¡Ah, qué lindo! Y esto va a ser para el jarróncito que es de... Como de carterita Necesitaba, o sea, quería algo que fuese así como... Ya va la música Como pomposito y como blanquito, pero también que tuviese como algo de color Y aparte, compré esto ¡Ay, qué lindo! También para la mesa y compré dos para el comedor Así que bueno, vamos a ver cómo nos queda Ahora sí, nos vamos en la casa Ya llegamos a la casa Estoy buscando el trípode para ponerlas Para que probemos cómo se ven las florecitas Las rositas esas Ya va que no me acuerdo Dónde No me acuerdo Ah, míralo aquí El tipo de aquí está Porque en la mañana estaba grabando un reel De mi Ofni Entonces, bueno ¡Ay! Siento que se va a ver hermoso Ahí vamos, ahí están como lejos No sé, bueno Estas Estas son las que yo tenía Que ya las voy a botar porque de verdad están horribles Del dólar Pero yo les voy a sacar más Porque creo que ahí están como Ahí están como lejos Entonces, bueno Les voy a poner A ver Las voy a poner mientras tanto ahí Voy a quitar esto que es de la pediatra de Alice Se va como un dalero Y vamos a ver cómo se ven Obviamente Las tendría que cortar Pero todavía no las voy a cortar Porque si las tengo que regresar Ajá No las voy a Devolver cortadas Pero imagínense Es que las tendría que doblar así ahorita Miren Obvio Es que se Ay no Miren Yo creo que sí se vería lindo A ver ¿Será que sí? A ver Es que claro No quedan bien Porque se salen Ya va Vamos a poner primero las otras Mejor Mientras me decido las otras Mejor vamos a poner estas Pero estas también las tengo que cortar Porque Esto es Pero estas sí son 100% seguro Que me las voy a quedar Me encantan demasiado Y es como la vidra ¡Exacto! Ay sí ¿Será que sí? Vamos a ver Ya va Mmm Pero A ver ¿Será que sí caben las dos? ¡Ey! ¿Será que sí? ¿O es demasiado? Ya va Que quedan como dobladas ¿Por qué quedan? Mmm ¿Será que esto no va a funcionar? Ya Miren Y así se ve Qué hermoso Hace rato la tenía prendida Se ve súper lindo Y miren Yo estoy cocinando Y desde aquí Se ve todo el panorama Demasiado espectacular Así quedó esto De aquí Miren Súper súper lindo De verdad Me encantó Demasiado Esta planta No me encanta Pero Por los Por lo pronto Por los momentos La voy a dejar ahí Porque es animado Y Saben que Estas gavetas Ellas tenían como Unas manijas Pero Se las quité Porque eran de madera Y los perros Ya la estaban empezando A dañar Así que quiero comprar Unas De metal Pero de color negro Para que no todo sea Como blanco ni dorado Sino De color negro Y bueno Así se va viendo Todo Aquí quiero poner Unos Tres cuadros Que vi Vi como La plantilla Como Como el papel No sé cómo decirles Este En Shane Que me gustó Mucho Para que les des Una foto Y tendría que comprar Como el marco Y ya El marco Lo quiero negro También Entonces bueno Pero así Esa pelota De Alice Que el otro día Se la compré Y la amo Porque cada vez que ve Alguien en la calle En los parquecitos Con pelotas Se la quiere quitar Quiere jugar Entonces bueno Miren Como Bien eso Miren Cómo se ve De hermoso O bueno A mí me gusta mucho Miren